Antes decir, yo me preguntaba ayer, ¿por qué el gobierno del estado vino a entregar las viviendas? Si las viviendas las construyó la fundación, échale. El terreno lo donó una vecina. Los bancos aportaron el dinero. El gobierno municipal introdujo los servicios. Bueno, pues no sabemos. Bueno, yo no sé. Seguramente ellos sí lo saben por qué vino el gobierno. Bueno, desde luego viste mucho que venga el gobernador a hacer la entrega, pero el mérito que tiene aquí me parece a mí es poco, es poco. Y fíjese que llamó la atención también que entre los invitados especiales estaba el secretario de movilidad y transporte. A ver, ¿cómo? Sí. El secretario de movilidad y transporte estaba ahí en el presidium. También un área que, pues, no pareciera tener mucha relación con la entrega de unas viviendas que, como ya digo yo, poco intervino el gobierno del estado. Bueno, usted saque sus conclusiones. ¿A qué vino el secretario? ¿Lo andan llevando para aquí y para allá diferentes actos públicos? Usted ya se va a estar dando idea de por qué razón. El caso es que ahí estuvo. Y bueno, en su intervención decía el señor Cortán Blanco, ¿qué cree? Dijo que también él, que él sentía y entendía a todos los beneficiados porque él mismo vivió en una casa de lámina allá en su, diríamos, natal Tepito, ¿no? Pues ya lo reconoce ampliamente, pues no es de aquí, él es de Tepito. Y él dice que vivía en una casa de lámina y que también les entregaron una vivienda. Escuche usted lo que dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco, refiriéndose pues a esa emoción, a esa alegría de los beneficiarios cuando dijo yo también viví en una situación semejante. Las caras de ustedes es de alegría, de satisfacción, de un gran corazón este gran trabajo. Porque sé lo que es vivirlas. Yo también viví hace mucho tiempo, con orgullo lo digo, en casas de láminas, ahí en Tepito. Mi mamá hace mucho tiempo hacía guardias para que no nos quitaran el predio. Y cuando le dieron su casa nos sentimos muy felices, muy satisfechos. Por eso la perseverancia siempre he dicho que llega a muchos caminos. Estoy muy feliz de que tengan este hogar, este hogar digno, después de cuatro años. Que como les digo, gobiernos van, gobiernos vienen, siempre se olvidan de la gente más necesitada y de esa tragedia que pasaron en sus casas, también en el mercado, que pronto va a estar con un gran esfuerzo que se hizo, que lo abandonaron hace mucho tiempo, y que también son dignos también esos locatarios, porque también lo sufrieron. Bueno, pues ahí está, lo escuchó de viva voz del gobernador. Dice que allá, cuando era niño, pues, vivía en una casa de lámina en Tepito, y que bueno, le hicieron entrega de una casa a su familia. Gran emoción, sin duda ninguna. Pues ahí tiene toda esta historia, todo este capítulo. Habrá terminado. Todas las cosas ahora se desarrollarán bien ahí en este nuevo conjunto habitacional. Esperemos que sí, que ya no haya conflictos, que ya les permitan el abasto de agua, y que la gente que vivía rentando, por ahí platicábamos con algunas familias, dicen, no, pues nosotros estábamos rentando, y ahora ya tendremos nuestra casita. Y bien dicho, nuestra casita, porque está chiquita. Son dos recámaras, cocina, sala, comedor. Ahí tiene este conjunto. Magnifica esta vista, cortesía del gobierno del estado. Así fue toda la historia de estos damnificados. Que por cierto, hay que investigar qué va a pasar con los que están afuera, ahí en la hacienda vieja. Ese ya será otro tema. Por lo pronto, ahí tiene lo que pasó ayer, en esta reunión en Zacatepec.